Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es miércoles 7 de julio y transmitimos esta emisión desde Texas, desde la ciudad de Houston, a donde hemos venido a cumplir con unas actividades de trabajo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ustedes han pedido. Y es sobre la evolución de la 5G, los procesos que se han dado en el marco de esa lucha geopolítica y para ello pues hemos invitado a un experto y hoy me va a acompañar nuestro aliado desde Argentina, Julio Cirino. Antes de irnos con ellos, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y comentarios. Y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y compartan este enlace con sus familiares, amigos y contactos para que los algoritmos de YouTube no nos silencien. Así es que bienvenidos también todos aquellos que a esta hora se están incorporando en nuestro superchat. Muchísimas gracias a Migdalia Cirinos, que la vemos muy activa, al igual que Nesta, Lontán y Tamariz López. Mil gracias de verdad por sus comentarios y también por la moderación y el trabajo que hacen en nuestro equipo de Sin Filtros. Vamos a darle la bienvenida inicialmente a Julio Cirino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, Maygor. El gusto es nuestro y, bueno, queremos invitar a todos los que nos siguen en Sin Filtros. Julio es parte de este equipo para que se suscriban a nuestro nuevo canal en Sin Filtros en Youmaker. Allá no hay censura, allá se puede hablar de todos los temas. Los prohibidos y los que no están prohibidos en esta plataforma. Así es que los invitamos para que se inscriban en nuestro canal Sin Filtros Youmaker y, entre otras cosas, podrán disfrutar de un programa especial que estamos preparando con el experto en irregularidades o fraudes electorales en América Latina. Se trata de Guillermo Salas, él está haciendo una serie por acá por Sin Filtros sobre los procesos que se llevaron a cabo en Venezuela para generar un modelo de fraude electoral que se ha exportado y, pues, aparece en varios países, entre ellos Bolivia y Perú. También se presentó en Ecuador, como él mismo lo ha explicado, y en otros países de América Latina. Así es que ese programa va a estar de impacto y les permitimos a todos ustedes hacer las preguntas que quieran en el momento en que estemos difundiendo esa programación. Pero ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Julio. No sé si lo quieres presentar tú. Adelante. Bueno, es presentar un amigo, el ingeniero Hugo Miguel, quien es un ex miembro de nuestra Marina de Guerra y es, por cierto, uno de los mejores especialistas en los temas electrónicos y en los temas de guerra electrónica de la Argentina. Argentina ha sido miembro del anterior gobierno, justamente en el área de comunicaciones. Y realmente es un gusto que nos acompañe hoy. Bienvenido, don Hugo Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. No, gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que están viendo este programa. Sí, bueno, y empezamos entrando en materia, porque hay mucha gente que nos ha preguntado desde nuestra audiencia, que está ubicada en diferentes países, ¿cómo está el asunto de la 5G? Sí, hay un pleito internacional entre dos actores fundamentales, Estados Unidos por un lado y China por otro, aunque en los últimos meses el tema prácticamente se ha diluido, pero el año pasado estuvo bien fuerte. Entonces quisiera que empezáramos nuestra conversación justamente explicándoles en cómo está en estos momentos el tema de la 5G y ese pleito geopolítico. Sí, el tema de la 5G pasa mucho por entender cuál es la situación de las comunicaciones a nivel internacional. Hay todo un modelo de crecimiento en los sistemas de comunicaciones en una evolución de las generaciones. La primera generación de los móviles, la segunda que fue la de los datos, móviles que empezó con el GPRS, la tercera que fue mi gran dio más hacia datos aún. La cuarta que fue solamente datos y la quinta que aparte de trabajar con sistemas de datos internet, la idea es que en una plataforma sumen todos los servicios y que el cliente pueda optar por un proveedor que le sume los servicios. Hay dos modelos, un modelo de concentración y un modelo de distribuido. El modelo de concentración, ya sea oriental o occidental, busca que haya grandes proveedores de servicios que generen una plataforma de infraestructura sobre la cual corran los diferentes contenidos. Los modelos de concentración lo que hacen es que los sistemas sean cómodos, o sea que no tengan ningún tipo común, pero que puedan ser compatibles a niveles de integración de infraestructura, siempre a nivel de internet protocolo. No internet protocolo entendido como protocolo que sea solo de internet abierta, sino del sistema IP, que es el sistema de interconexión de redes, ya que sean compatibles las direcciones de redes. A raíz de esto se ha generado una gran controversia a nivel internacional por el dominio de estas tecnologías. El lobby de las empresas productoras de tecnología hace necesario que el mercado crezca. El problema es que el mercado no alcanzó la madurez completa en 4G, las inversiones en 4G aún no fueron repagadas y se pide que se invierta una tecnología nueva que necesita mucha más inversión que la anterior. O sea, acá tenemos un conflicto a nivel de infraestructura. ¿Quién es el dominio de la infraestructura? Segundo, esa infraestructura sí puede ser manejada de forma centralizada o de forma distribuida. Tercero, un conflicto entre los operadores entre sí para poder tomar una determinada posición del mercado. Si el mercado no está acorde al esfuerzo económico para el desarrollo de la infraestructura, entonces la infraestructura no es repagable. Entonces, al no ser repagable se dificulta el tendido de las redes. Por otro lado, enfrente de eso, enfrente de la infraestructura, yo tengo el público. El público puede pagar lo que puede pagar. Entonces, si yo pongo cuál es la estadística media del win-to-pay del cliente, que está alrededor del 5% de sus ingresos, agarro cualquier país no desarrollado, veo los ingresos medios, veo que el mercado difícilmente puede acceder a las nuevas tecnologías pagando por ellas. Entonces, lo que alguien no paga, alguien lo subsidia si es que quiero desarrollarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Las empresas van a ofrecer servicios sin competencia. Por otro lado, la sociedad civil demanda igualdad de acceso a los servicios, lo cual es incompatible con la inversión. O sea, si yo hago la inversión y pago el costo para poder recuperar la inversión, van a tener acceso los que paguen a ese servicio. Los que no paguen van a tener un acceso garantizado que se establezca políticamente como tal. Porque si no, no hay incentivo para invertir. Si el esfuerzo tuvieran que hacerlo los estados, y los estados pueden tener como interés el hecho de que la población esté conectada, y hay que diferenciar cuál es el derecho de acceso, porque no es lo mismo acceder al contenido en internet, a nivel de contenido de información pública, y poder expresarse dentro de las redes sociales, a tener un sistema que me permita manejar el auto fantástico, o que tenga información que me permita integrar información de la conducción de una planta eléctrica, o el accionamiento remoto de actuadores, o un sistema de mantenimiento planificado. Esos son sistemas que se van a profesionalizar en el uso de la red. Ahora, ustedes me dirán, ¿esto existía o no existía? La verdad es que existía hace más de 20 años. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es proveer todos estos servicios en plataformas significadas. Donde yo pueda direccionar a una cuenta, toda la serie de actividades que estén conectas con esa cuenta. Desde las cuentas del trabajo, hasta las cuentas privadas, donde yo pueda, en el CDR, que es el registro de actividades de la cuenta, poder trazar toda la actividad, tanto pública, como privada, como comercial. Eso genera otro foco de conflicto, que es qué hacemos con esa información, quién accede a esa información, quién tiene derechos sobre la información. Y ahí tenemos dos niveles. Un nivel de información generada sobre permisos dados, que es el de las aplicaciones que ponen los disclaimers que nadie lee. Entonces, todo el mundo dice que sí, y después resulta que esa información es usada con fines comerciales o con otros fines. Y la otra es la información que genera el sistema por sí solo. El sistema por sí solo va a generar información referente a la posición geográfica, al tipo de red utilizada, a la frecuencia utilizada, al acceso, al tiempo de establecimiento de la conexión, a la cantidad de corresponsales excedidos, quién habla con quién y en qué modo. Bueno, todo eso es parte de la información que el sistema genera, sin el consentimiento explícito del usuario. Pues con todos estos aspectos, obviamente se genera un nuevo escenario donde hay intereses en conflicto. El interés del privado por salvaguardar su privacidad, el interés del Estado por salvaguardar el interés público y el interés de las empresas por utilizar esa información en forma comercial. Alguna información autorizada, otra sin autorizada. Y los intereses de terceros que tratan de explotar esa información en beneficio propio, sin conocimiento, ni del privado ni del Estado. Entonces, a lo largo de los últimos años, se ha venido generando diferentes aproximaciones al problema de la red. Estados Unidos se especializó mucho en los contenidos. Europa se especializó en regular los contenidos. China se especializó en los terminales y después migró hacia la infraestructura de red. De hecho, compiten Europa y China, China y Corea, en la provisión de servicios de infraestructura. Y Estados Unidos no está proveyendo sistemas en competencia que puedan convertir con las firmas europeas u orientales. Hay diferentes conceptos, como dije antes. Aquellos que son de hapless, que son sistemas que no usan el core de la red y que se integran a cualquiera que lo provea. Y otros que están específicamente diseñados para explotar la información que queda en el core. O sea, que puedan controlar las radiobases y puedan acceder a la explotación de la información. Puede esto disfrazarse de un servicio de calidad, o sea, proveer la información para mantener la calidad del servicio. O puede ser explotado en forma directa sobre la explotación de las bases de datos para inteligencia comercial. Esto genera que haya un cambio en el escenario geopolítico en todo lo que genera el flujo de datos transnacionales. Quién genera el dato, dónde guarda el dato, en qué repositorio y dónde viajan los datos a ser guardados. Si un data center consume la energía equivalente a un pueblo y de mil habitantes, el conjunto o el mapeo de data centers en el mundo va a generar también una nueva política de movimiento de datos. Antiguamente los datos o las comunicaciones en los modelos de teletráfico eran dimensionadas en función de la demografía de la gente. Hoy en día, un pueblo que tenga mil personas, pero que tenga un data center, puede generar más flujo de datos que el que generaba antes el pueblo con los mil habitantes. ¿Por qué? Porque el centro de oferta y demanda ya no está referenciado a dónde está la gente, sino dónde está el contenido y comparten varios. Si vamos al caso actual, el mayor crecimiento de contenido y el incremento, el cual se duplica año a año, del contenido de internet, no está dado en la oferta de contenido que generan los grandes productores. Como se podría pensar que es porque la gente ve muchas películas en streaming. No, ve muchas estupideces que sube la propia gente de su autocontenido. O sea, generamos mucho más tráfico de basura con los memes y con los videos propios que el que genera la oferta de contenido pago. Entonces, eso genera que haya una densidad del movimiento de datos en función de lo que se llama la teoría del meme o la memética. Interesante ese planteamiento. Antes de darle la palabra a Julio, que sé que tiene muchas cosas que preguntarte, quiero que nos aclares si ciertamente cuando los gobiernos intervienen en ese proceso que se está dando, funciona y esa es una de las grandes dudas, pero también preocupación y a muchos nervios. Y es que puedan utilizar esa data a manera de espía para que el ciudadano pues prácticamente no tenga nada que ocultarle a un Estado que cada vez avanza más glotón buscando todo lo que tenga el ciudadano. Es decir, es como una espada de democles contra la privacidad y la libertad del individuo. Bueno, en primer lugar los Estados manifiestan su interés en estas redes más que nada en un afán recaudatorio por la venta de las frecuencias. Entonces, acá hay un tema que para los Estados en general se plantea como un principio primero político es bueno hablar de que están a la vanguardia y que están a la moda y que van tratando de que sus países avancen tecnológicamente entonces si hoy se llama 5G lucharán por el 5G si ya está el 6G pueden saltarse una movida lo harían pero fundamentalmente por una buena cuestión de que las frecuencias tienen un precio y ellos quieren recaudar sobre la venta o el alquiler o la concesión de las frecuencias. En segundo lugar hay que pensar que todo esfuerzo para la trazabilidad de una persona o de millones de personas implica un esfuerzo de un costo o sea que el seguimiento masivo de gente sería reconocible de alguna manera. El uso de los datos para la seguridad es un tema que debe estar enmarcado dentro de la ley y la ley el gran problema son que la mayoría de las veces quienes redactan las leyes no tienen el conocimiento sobre lo que redactan sobre el ambiente que redactan. Entonces se tratan de aplicar elementos que van para la vida diaria volcados a la información de la red. Aquí quedan un montón de brechas y se puede quitar información o tener información. O sea hay todo un tema para el Estado esto es caro ¿no? y hacerlo como para poder tener la información de todos los habitantes al momento le resulta oneroso. Si lo quisieran hacer fue con un interés fiscal analizar el comportamiento de la gente para ver si su actividad electrónica condice con su declaración fiscal tiene muchísimas cosas que verificar antes. Y hacerlo en función de eso va a tener que generar el marco normativo para que pueda ser utilizada información recolectada con los fines que la gente estatal quiera hacerlo. No es directo. ¿Por qué? Porque la privacidad de las personas está salvaguardada dentro de la ley. O sea que el Estado para poder hacerlo para usar esa información debería primero poder correlacionar la información que está obteniendo y esa información tiene que contrastarla con la información verídica. O sea que no es tan fácil. ¿Qué puede ser usado como actividad de inteligencia? podría ser usado. Ahí no necesita demostrar el origen de los datos solamente recoger indicios. Y después que pueda ser utilizado porque no hay inteligencia con fines habituales también. O sea tanto está el tema de tener que preservar los datos por la privacidad de la persona como por la amenaza que sube la persona porque sus datos puedan ser utilizados con fines delincuenciales. Así que eso es así. Obviamente cada vez que yo doy más información sobre mí quedo más expuesto y soy más manipulado. Entonces la gente lo que tiene que hacer es concientizarse que en la red está es como estar en la calle. Si uno sale de nuevo a la calle bueno le van a tomar las fotografías y lo extorsionarán. Lo mismo pasa en la red. Entonces el tema es de qué manera se accede a los diferentes servicios teniendo cuidado en qué estoy vulnerando de mi privacidad. Que por lo general lo ocultan los prestadores de servicios. Adelante Julio. Bueno yo me gustaría encarar el tema desde un ángulo completamente diferente porque como saben mi conocimiento tecnológico es muy bajo. yo quisiera plantearles que todo lo que nos estaba explicando recién Hugo hace referencia al tema de la información del movimiento de la información de la velocidad de la información de la accesibilidad de la información de quienes pueden acceder a qué información pero me encuentro con que esta abundancia de información que durante casi me atrevo a decir durante siglos fue la apetencia del ser humano queremos conseguir información información que estaba en donde normalmente estaba en papel porque la gente la información valiosa la guardaba en papel y los escondía los papeles privados públicos y demás y hoy nos encontramos con que sufrimos un proceso que yo casi me atrevo de decir que es inverso si la información y repito la palabra información nos abruma prendemos cualquier cosa electrónica ni que le digo la computadora pero también el celular la tablet lo que ustedes se imaginen prendemos la información cualquier equipo y nos diluvia información pero la pregunta que yo me hago es esa información es conocimiento o es simplemente información y acá es donde creo que conviene empezar a parcelar a dividir y organizar un poco las cosas nosotros podemos tener verdaderos diluvios de información sobre un determinado tema eso no implica que automáticamente vamos a conocer sobre el tema implica que estamos recibiendo información y por eso cada vez es mayor el tema de la discusión de la calidad de la información y como nosotros cada uno en su ámbito el ingeniero en un ámbito el médico en el otro el periodista en el otro va a tener que ir enfrentándose a yo diría a la necesidad de un paraguas si no se asusten de un paraguas como de un paraguas que voy a hacer con un paraguas mire con un paraguas usted lo que va a hacer es va a atajar ese exceso de información al cual yo llamo directamente de datos porque muchas veces vienen como datos simplemente y lo va a tener que convertir en algo mucho más difícil de obtener que se llama conocimiento ¿por qué? porque el conocimiento queridos amigos es el camino que los va a llevar finalmente a la tercera etapa que es Dios mediante alcanzar la sabiduría sobre un tema y fíjense ustedes que muchas veces lo he escuchado mucho en temas médicos ah porque el doctor fulano es un sabio ¿qué quiere decir eso? que el doctor fulano hizo ese camino ese proceso ese largo recorrido desde que por primera vez empuñó un bisturí hasta que es capaz de alcanzar la sabiduría necesario para hacer un descubrimiento médico que cambia la ciencia de la medicina y eso lo podemos aplicar a cualquier ámbito del conocimiento a la arquitectura a la misma informática lo podemos aplicar a todo y acá es donde por eso digo quiero quiero detenerme un segundo Hugo nos señalaba recién lo que significa para todos nosotros la velocidad creciente recién lo comentaba él respecto del 5G la velocidad creciente de las tecnologías no solamente en la adquisición de tecnología sino en la transmisión de tecnología podemos transmitirla bueno a ver hagamos un minuto de memoria este cuando Colón Cristóbal descubría América la noticia le llegaba a los reyes de España este probablemente 3 4 5 6 meses después dependía de los vientos de las naos y demás hoy la información que estamos manejando con Hugo y con Maybor está llegando a cualquier parte del planeta prácticamente en tiempo real o con una dilación de microsegundos esto nos obliga a pensar que toda esta tecnología que se desplaza a una velocidad de vértigo como lo decía Hugo recién nos plantea si el ámbito de la política que nos conduce va a estar en condiciones de responder a las velocidades que la tecnología está imponiendo y daría la impresión de que por el momento no parecería que no está sucediendo es decir que la tecnología nos está dando esta oportunidad y el ser humano está reaccionando en el ámbito de la política está reaccionando mucho más lentamente en el ámbito de las conducciones políticas de todo el mundo ni qué decirlo hay áreas del planeta donde todavía se conoce la esclavitud y no hace falta que les cuente mucho porque ustedes lo saben entonces un poco mi reflexión y que a su vez es mi pregunta para para Hugo es hasta qué punto todas las tecnologías que vos estás describiendo necesitan demandan requieren de un acompañamiento de la política y volvemos un poco a Aristóteles no la la política como la ciencia arquitectónica y debajo de la política va a venir la tecnología y la pregunta es no estaremos en buena medida dando vuelta a las cosas y poniendo la tecnología arriba de la política y entonces la tecnología se hace autonómica y nos lleva a no sabemos a dónde esto esto es un poco el tema que yo quisiera dejar planteado frente a la cuestión técnica que recién nos explicaba Hugo bueno este voy a separar en dos dos momentos de la política uno de la filosofía política y otro de la política real que es la que nos toca sufrir todos los días en consideración de la filosofía política tal cual lo que vos decís esto debería ser la arquitectura del funcionamiento de la sociedad en función de los flujos de información que la sociedad provee o sea cuando nosotros nos comunicamos y manifestamos es la cara que le estamos mostrando a la sociedad con respecto a lo que planteamos políticamente o lo que queremos políticamente depende de cómo se lo vive tenemos un atraso o no desde lo pragmático no hay un atraso porque desde lo pragmático los intereses políticos se van a alinear con los intereses de aquellos que tengan el poder para imponerlos y entonces es el viejo juego de la lucha de poder si estamos atrasados en cuanto a la capacidad política para incidir para democratizar el uso de la tecnología aquellos que son partidarios del transhumanismo creen que la sociedad y el hombre se van a trascender por la tecnología y no por el espíritu ni por el acondicionamiento del bien común de la vida social como bien común entonces se va a transformar en ese sentido en una sociedad más egoísta y regida por el manejo de la información en beneficio propio qué es lo que pasa con la acción política en esto la acción política necesita entender cómo se está confundiendo el mundo y yo si manejo la información de manera tal de que la gente tenga sentidos de pertenencia y se le vayan satisfaciendo las necesidades de organización política desde una plataforma tecnológica los estados nación empiezan a tener un problema en su existencia y en su coordinación hoy en día nosotros ya estamos perteneciendo a otros continentes que no son los continentes tradicionales podemos ser usuarios de ios usuarios de android usuarios de plataformas de software libre usuarios de plataformas de software cerrado entonces ahí el individuo va empezando a tener relaciones económicas y políticas con elementos paralelos a los estados de algunas monedas en cuanto que el conflicto por el interés económico empieza a colisionar por ejemplo quienes pagan impuestos quienes no pagan impuestos que es lo que pasa con el bitcoin que pasa si la tecnología de las monedas digitales es adoptada por los bancos centrales como incide esto dentro del juego económico entonces ahí tenemos un conflicto entre la tecnología y entre la definición política del estado que tenemos a nivel tradicional la necesidad de que los que hacen el diseño político desde la filosofía política entiendan la vertiginosidad que aporta la tecnología es fundamental para saber dónde se salvaguardan o no los derechos de los ciudadanos perdóname perdóname que te interrumpo un segundo porque para decirlo en argentino metiste el dedo en el ventilador recién estabas comentando el tema de los derechos del ciudadano y yo me quedé pensando hasta qué punto en esta evolución que vos estás marcando tecnológica el tema del ciudadano y su privacidad hasta qué punto va esto a evolucionar llegando al absurdo de que si querés tener algo de privacidad debes mantenerte por completo fuera de las redes fuera de la tecnología porque de lo contrario la tecnología te va a invadir y se te va a meter por donde quieras independientemente de tu voluntad esto me hace acordar mucho a un amigo mío que hace 10 años atrás cuando la computación estaba en pañales me decía no yo tengo dos computadoras una que se conecta a internet y otra que nunca conecto a internet porque si conecto todo a internet no tengo privacidad entonces ahí creo que es un tema que sería interesante que vos lo evalúes hasta qué punto estas tecnologías respetan y van a respetar en la medida que avancen más todavía el tema de la privacidad a mí me gusta mucho comparar esto con vivir en un pueblo donde tengo las puertas abiertas y las puertas cerradas con llave hay un montón de información que si yo empiezo a catalogar con respecto a un individuo que camina por la calle del pueblo puedo empezar a parametrizar yo me paro frente de tu casa y veo que salís a una hora y volvés a otra ya sé más de vos que lo que sé sin mirarlo si veo que durante la semana te pones un blazer azul o un saco marrón yo puedo inclusive en función de la frecuencia de la semana llegar a predecir la probabilidad de que te pongas una prenda de un color u otro bueno todo eso en la red está prácticamente servido en bandeja entonces está en vos el poder ocultar o minimizar el impacto de la información que provee la ventaja de los sistemas informáticos para el tipo que busca información es que esto que decías antes de pasar del símbolo al dato del dato de la información y de la información del conocimiento ese camino se ve en cierta manera simplificado por los formatos porque yo puedo generar los campos de lectura de manera tal que sistematizar el acceso a esa información entonces ¿qué es lo que tiene esto a futuro? es que es la base del minado de información y por eso dicen que el minado de información y la inteligencia artificial necesitan de un combustible que son los datos para un momento para un momento porque esto me sonó medio descortés ¿qué es eso del minado? le vamos a poner minas no el minado es como el minado de una mina o sea vos para conseguir el material noble tenés que minar en la mina sacar sacar todo lo que es basura y que es escombros y te vas a quedar con el material que vos querés el oro por ejemplo entonces acá hay un montón de cosas en el bajar de la de la información hasta que vos encontrás la información que vos querés lo que pasa es que la sistematización en la obtención acelera los tiempos y genera los mecanismos para poder llegar a la información yo no sé nada de Julio Cirino pero en forma sistemática voy clasificando lo que yo puedo ver de él aunque sea parado en la puerta de su casa esa información del modelo de Julio Cirino que yo hago de su comportamiento es una descripción sistemática de lo que yo veo por medio en este caso de un medio visual que es observar si esta información yo le sumo toda la actividad que vos desplegás sin darte cuenta me genera la información de base para poder tipificarte en un modelo de Julio Cirino digital de ciudadano digital Julio Cirino volviendo al tema porque creo que aquí está planteado un asunto que va más allá también de lo que es la privacidad del individuo los estados deberían garantizar la privacidad del individuo pero hemos visto que las grandes corporaciones de tecnología no están reguladas en buena medida porque gozan de unos beneficios que le entregaron al inicio del proceso que se estaba apenas conociendo y que hoy en día pues son prácticamente todopoderosas al menos acá en los Estados Unidos podemos recordar el caso de Facebook o de Twitter pero quiero irme con Hugo a una de las mensajerías de texto más grandes que existen en el mundo que es un WhatsApp hay un cambio de política porque ellos están solicitando la autorización de los usuarios para usar la data y también para intercambiarla con Facebook o con Instagram que son dos empresas prácticamente primarias y bases de WhatsApp se dijo que no ellos igualmente atrasaron la solicitud de información y de permiso pero hoy en día hay mucha gente que cuando abre el WhatsApp aparece la petición de permiso y la gente simplemente la niega no aceptándola sin embargo se ha visto que ese permiso no sirve para nada porque igualmente Facebook y sus empresas aliadas como Instagram usan la data como mejor le venga en gana sin importarle que el ciudadano haya autorizado o no a WhatsApp para compartir la data eso por un lado y por el otro lado también hemos seguido informaciones en los que por ejemplo un teléfono Samsung o de cualquiera otra marca si se le quita el GPS y todas las aplicaciones de mapas de servicio de guía inmediatamente el teléfono deja de servir para otras aplicaciones pero sigue manteniendo todo lo que es el trazo de los movimientos de la persona dueña del teléfono a mí me ha pasado montones de veces que me he ido a Australia y aparece ahí el rastro independientemente que yo no esté ni usando el GPS y que le haya desconectado la función lo que quiere decir que dentro del aparato existe un mecanismo a través del cual se puede rastrear a las personas a los usuarios sin permiso o no porque nadie le ha pedido permiso a la gente al menos Samsung ni ninguna para seguirlos pero esa información para ellos es oro como dice Hugo bien si es un problema el problema legal no impide que se pueda o no se pueda hacer o sea si la capacidad técnica existe descartamos de que va a ser utilizada ahora si puede ser utilizada en forma legal o ilegal depende del marco regulatorio que rija la actividad si nosotros hacemos un marco regulatorio que lo impida no es que no vamos a poder impedir técnicamente que se haga solamente que en el caso de que alguien lo use y pueda ser demostrado esa actividad va a ser considerada ilegal y va a ser punible de una sanción si no lo es entonces cada uno hace lo que quiere como quiere y si existe la capacidad técnica evidentemente alguien la puede usar en forma lícita o ilícita eso es así lo que pasa con los estados es que SIA están atrás de la regulación y las plataformas son en cierta manera contenedores del ciudadano digital entonces si alguien le resuelve la vida al ciudadano y le garantiza derechos en función de la tarifa que paga o del acceso a su identidad cuando me asignan un mail y a partir de ese mail es la base de toda mi actividad entonces no voy a poder actuar sobre eso si no tengo el marco regulatorio por eso es que Europa se especializó en regular las plataformas pero sin embargo los países que más crecieron y transformaron en unicornios son los que tenían plataformas no reguladas no hay una plataforma de comercio electrónico europea porque el afán regulatorio impidió el crecimiento entonces tiene que ser un balance entre lo que yo quiero lo que es beneficioso y lo que permite crecer entonces es un tema donde no es fácil encontrar el punto media Julio ¿tienes alguna pregunta? Sí yo vuelvo al tema de la libertad individual que es el tema que más me preocupa escuchando esto ¿hasta qué punto entonces el costo de acceder a la información el costo de acceder al conocimiento de un tema va a tener como contrapartida el hecho que voy a tener que entregar buena parte de mi libertad y hago dentro de la pregunta otra pregunta más esto creo que va a tener o que ya tiene dos universos diferentes ¿cómo se maneja esto en los países democráticos en los países donde los derechos del individuo se supone que priman sobre los derechos del Estado y el ¿cómo se maneja en los países autoritarios de repente en Rusia o de repente en China o de repente en países de Medio Oriente donde los derechos del individuo quedan subsumidos sometidos a los derechos del Estado y la tecnología le permite al Estado concretar muy fácilmente esta esta solución yo creo que ese es el tema si ustedes tienen de filosofía política que tenemos encima nuestro en este momento ¿no? Sí, yo creo que sí que es así en el sentido de que vas a tener que lidiar con el enfoque que tenga cada uno de los sistemas políticos en el manejo de la información como bien decís un régimen totalitario va a ver normal tener el acceso total y un régimen democrático va a estar preocupado por garantizar las libertades individuales en el régimen totalitario no importan las libertades individuales es parte del acuerdo social ahora llevado a una plataforma tecnológica donde se va a discutir sobre de qué manera se van a trabajar sobre esas libertades en el caso de la evolución tecnológica esto es un tema netamente comercial evolucionamos ahora el 5G y evolucionamos una cantidad de servicios que se están pensando ¿por qué? porque hay que mantener todas las pelotas en el aire del malabarista para que la máquina siga funcionando entonces vamos a inventar llegamos a un punto hay un grado de adopción llegamos a una meseta donde después de la meseta el producto empieza a morir entonces hay que sacar un producto nuevo para llegar a una nueva meseta y así sucesivamente y vamos pintando el producto de diferentes colores a veces sin ni siquiera esperar a que la gente tenga la real necesidad creamos la necesidad porque necesitamos vender para que el sistema siga produciendo como colateral dentro de todo eso aparece todo el tema del registro de la información el tema es cuán capaz soy de leer esa información y qué capaz soy de utilizarla como tanto para el bien como para el mal entonces el tema es difícil de responder desde ese punto de vista ahora fíjate una cosa Meibor que yo estaba escuchando esto y me acordaba de un artículo que le di los otros días que ya con las cámaras que hay puestas en las calles prácticamente podemos seguir a un individuo en forma no sé si constante pero casi constante y en este artículo que yo leía planteaban que esto era muy ventajoso en términos de darle seguridad al individuo porque combatía la delincuencia pero yo me pregunto está bien esto planteado así es muy positivo pero un gobierno X no puede utilizar eso para tener al ciudadano bajo distilancia las 24 horas del día aún adentro de su casa la tecnología no va a permitir si es que no lo permite ya hacer eso si como permitir lo que no va a permitir el tema es como es el problema más filosófico que tecnológico es el viejo vigilar y castigar de Foucault ¿no? este la creo que el tema pasa lo que te brinda la tecnología es capacidad para ¿no? este después cómo utilizamos esa capacidad y cómo la la ponemos al servicio de la gente es problema de los hombres ¿no? de la tecnología o sea yo puedo acumular información puedo generar también puedo generar el minority report ¿no? o sea el hacer el juicio previo en función de tus actividades generar la perspectiva y en función de tus antecedentes suponer tu comportamiento entonces te condeno antes de que empieces sí claro ahí ¿dónde está el problema Hugo? porque te voy a comentar un caso que se dio en el estado de la Florida son las cámaras que están puestas por el gobierno para vigilar la velocidad del tránsito y con ello poner tickets a los conductores que se exceden de cierta velocidad hubo un caso judicial en el estado de la Florida y en ese caso el juez determinó que esas cámaras violaban a la privacidad y las leyes de los ciudadanos y por ende pues fueron suspendidas en el condado donde se dio ese caso inmediatamente todos los condados y toda la gente empezó a tratar de buscar una misma respuesta en otros estados pero no se dio en ese caso esa es una de las preguntas y la otra es quisiera que explicaras a nuestra audiencia esa potencia que tiene para el poseedor y prestador del servicio cuando se requiere que haya por ejemplo reconocimiento facial o de la huella dactilar porque ahí está prácticamente estás entregando tu ADN hemos visto muchos reportajes y hemos escuchado expertos que señalan que este aspecto particular en China le ha permitido al régimen del partido comunista prácticamente dominar a una población de más de 1.400 millones de habitantes y esto genera temor y nerviosismo en otros países en el caso de las cámaras para sacar multas esto digamos no obedece a un plan específico sino que en general obedece a unancia recaudatoria pongo multas entonces hay una empresa que ofrece el servicio de multas a cambio de cobrar un porcentaje de las multas efectuadas y parte como un negocio recaudatorio eso le da un beneficio al disco y le da un beneficio a la empresa que presta el servicio a partir de ahí el objetivo no es violar la privacidad de las personas pero también utilizo la excusa de la privacidad y ahí hay una una diferencia de intereses entre el que quiere recaudar el que quiere prestar el servicio para que ahora se comparte la recaudación y el que pone como excusa su privacidad para que no le cobran una multa por una fracción que sí existió entonces es un tema que debe manejarse en el ámbito de cómo se a las infracciones de tránsito o cualquier infracción que yo pueda verificar por medio de una cámara en el caso del recreciamiento flacial y el control de la población sí yo puedo inclusive hasta hacer el inventario de la población supongamos que yo preste un servicio donde ese servicio implique que yo me saque una foto por día yo puedo hacer el censo de la población que tenga equipamiento digital y que necesite acceder a diferentes servicios diariamente lo tengo de punto del acceso con su user password en caso de que tenga que acceder a plataformas de gobierno digital pero si encima yo se lo facilito como se lo facilitan los bancos el banco hoy ya ofrece acceso a su plataforma bancaria con reconocimiento facial y lo voy haciendo voy cargando los datos pero si encima la gente se baja una aplicación para cambiar su edad para retocar su foto y se saca una foto sola está dando su información para que vaya a acotejar a la base de datos y si cargó el mail ya tiene la compañía que presta el servicio o sea ustedes por ejemplo para habilitar un teléfono celular tienen que cargar un mail ya tengo unívocamente asociado en el teléfono y en la plataforma que da el permiso para utilizar el sistema operativo el número de SIM card el número de email del teléfono o sea MCMA un correo electrónico y eso me asocia el hardware con la cuenta con el usuario y si encima a eso yo le bajo la foto le digo bueno para entrar el teléfono pongo la huella digital o pongo el reconocimiento facial ya no es una tríada es una penta de identificación que está guardada en algún lado y que ni siquiera está bajo el control del estado entonces si a partir de ahí combinar esos datos es un menú que será cuestión de cuánto fresco para hacer una una propuesta de negocio y cuánto se queda cada parte el operador que pone el SIM card es la empresa de teléfonos que vende el la el su teléfono nos pone la identificación de email correspondiente y brinda el sistema operativo que como sistema de seguridad tiene relevamiento de la información propia del usuario entonces este todas esas son cosas que hay que discutirlas dentro del frame de seguridad que este en la defensa del ciudadano libre hay que hacer si Julio como posible es posible Julio adelante si yo te saco un poco de de ese de ese tema porque te quería preguntar otra cosa durante la no sé la mayor parte de la historia hasta hace 15 minutos por decirlo así una de las cosas que nos daba la la comunicación tradicional es decir la comunicación que no tenía nada que ver con las redes lo hablamos hace unos minutos atrás era la privacidad es decir si yo le mandaba una carta a Mabor salvo que alguien interceptara esa carta la abriera y la leyera la comunicación entre Mabor y yo o entre vos y yo era era una comunicación privada y a partir de ahí lo que nosotros hablábamos permanecía privado hoy prácticamente la idea de privado se ha reducido muy mucho en la medida en que vos estás y de alguna manera esa sí es una opción voluntaria estarse en las redes es decir hay gente que le encanta estar en todas las redes si están en cuántas cosas hay de las redes pero hay gente que quiere mantener un cierto nivel de privacidad ahora la pregunta mía se encamina a esto la información que se procesa en las redes normalmente proviene de lo que nosotros solemos denominar fuentes abiertas es decir fuentes que son el diario de hoy la revista tal pero hay otras fuentes que no son las fuentes abiertas me gustaría que le expliques un poco a la audiencia cómo es este tema de la existencia de fuentes que son abiertas y de fuentes que no son abiertas no ya el viejo comentario de bueno yo le mandé una carta a Meibor es privado entre Meibor y yo sino el hecho de que en la red coexisten fuentes a las cuales se puede acceder fuentes a las cuales no se puede acceder fuentes a las cuales cierta gente puede acceder y otra gente no me gustaría un poco escuchar tus comentarios sobre este tema como básico dentro de la red normal hay fuentes abiertas y cerradas en función de que yo pueda entrar en ellas sorteando una identificación o no sea necesaria si la fuerte no necesita usar un password para entrar es una fuente pública si necesita usar un password es una red una fuente que va a ser privada en función de diferentes categorizaciones puede ser que no esté abierta pero yo dando mis datos pueda entrar otra puede ser que se apaga y tenga que acceder a esa información como un servicio después están aquellas fuentes que no están indexadas en la red pública y forman parte de la red lo que se llama la web profunda y aparte están los datos que son metadatos de la red que no están manipulados a nivel de las capas de valor agregado la red tiene siete capas la primera capa es una capa física que es la fibra óptica las microondas el cable del teléfono el cable de datos la segunda capa es una capa lógica que es la capa de internet la tercera capa es una capa de red que es las direcciones de IP la cuarta capa es una capa de transporte que dice qué protocolos voy a utilizar para transportar diferentes tipos de información la quinta capa es una capa de sesión la sexta es de presentación y después viene la aplicación que es para qué lo uso las últimas tres capas sesión presentación y aplicación son las capas de valor agregado donde viaja la información inteligible a nivel de lenguaje de alto nivel lenguaje humano de ahí para abajo son todas lenguaje lógico y lenguaje de máquina con lo cual la que yo obtenga ahí lo tengo que procesar entonces la información que yo saque de filtrado de los metadatos de red es información que no es pública es información que está en poder de las compañías telefónicas o las compañías prestadoras de servicios de red la información que yo pongo en las capas superiores va a ser información pública y para poder accederlo tengo que tener los permisos correspondientes que son los que son del establecimiento de sesión y si la red no está indexada quiere decir que cuando yo pongo en un buscador no va a aparecer existen elementos para buscar información dentro de la red no pública que son navegadores como el Tor por ejemplo que permiten mediante un protocolo que se llama Union separar en capas un protocolo que va encapsulando y disfrazando las direcciones de red para que no puedan ser encontradas fácilmente pero eso tiene que ver con lo que tecnológicamente se dio oculto el tema es que al igual que en la vida normal fuera de la red la información la pública está disponibilizada y la publicación privada está no disponibilizada y no puedo tener acceso en forma directa pública es toda aquella que yo puse para que alguien la pueda leer Hugo quiero hacerte una pregunta que está en la mente de muchos en la audiencia es el hecho del pleito que se prendió ya hace un tiempo atrás entre los Estados Unidos para la época gobernado por el expresidente Donald Trump y el partido comunista chino por el tema de Huawei hay todavía personas que están arrestadas desde Estados Unidos hay varios casos judiciales en los que se sostiene que Huawei estaba expiando a los ciudadanos norteamericanos pero también al gobierno entre varios entes pues se habla que ellos fueron capaces inclusive de hackear un sistema a través de los mecanismos de Huawei y luego pues los enemigos empezaron a hablar de que era una exclusivamente guerra comercial pero se habla de una guerra de carácter geopolítico y Julio puede ampliar un poquito más sobre esto yo quisiera que nos aclararas este tema porque justamente en Canadá hay una de las grandes ejecutivas de Huawei esperando para ser extraditada a los Estados Unidos para hacer frente en un caso que está en la corte del distrito este de Nueva York y bueno los entre telones de este caso lo que hacen es pensar que estamos en manos prácticamente del partido comunista chino antes de hablar de Huawei específicamente partamos de la base que el gobierno chino tiene una política que es la política del camino de la seda o el cinturón digital que es una política orientada a un corredor de datos que lleve a China todos los datos que puedan manejarse en el mundo con lo cual eso genera una alta disponibilización de datos por parte del gobierno chino mientras que los elementos de ruteo y los elementos switches y la inteligencia de esa red es provista mayoritariamente por tres empresas chinas eso ponía a China en una posición relativa favorable en cuanto al manejo de la red el gobierno americano generó una política que se llamaba Clean Network donde la idea era poner como no segura toda red que tuviera implementos chinos con lo cual ahí había una mezcla entre el interés genuino del gobierno de no cederle la información de datos al modelo chino de manejo de información y otro es la guerra comercial entre las empresas donde ahí claramente hay dos antagonistas fuertes en el mercado de ruteo de datos que son Huawei por el lado chino y Cisco por el lado americano esto generó una gran una gran guerra de acusaciones mutuas de los cuales ninguno de los dos pudo sacar quedar libre de la acusación del otro por lo cual estamos en un conflicto interesante desde el punto de vista geopolítico si yo veo que China hace una propuesta que a la vez sustenta con dinero o sea va y financia el tipo de operación para integración de las redes evidentemente hay un interés por parte de China de que esta red se concrete y que se concrete con el 80% de material chino dado que China da el préstamo para que las redes se integren bien Estados Unidos por su parte pone una barrera que llamamos la red limpia donde claramente para poder integrar una red del lado occidental y que esté sujeta a la cooperación desde el punto de vista de los acuerdos de defensa de seguridad de inteligencia de Estados Unidos no tiene que tener material china entonces si la respuesta china sigue en el mismo sentido uno ve la defensa con respecto de las redes es una es una declamación que dice nunca voy a hacer esto que dicen y no lo niegan ni lo afirman bueno evidentemente estamos en un escenario donde es un escenario de conflicto sobre las redes digitales donde cada uno de su vista lo que está haciendo es llevar agua para su molina o sea sin hacer juicio de valor si un sistema es mejor que el otro es un modelo democrático contra un modelo de conducción colectiva manejado por un partido hegemónico o sea es el mismo problema que tenemos a nivel si yo en vez de tener que pagar la fibra óptica pagar a los barcos y aligerar al flete para llevarme la carga y probablemente me quede con la carga bueno eso también pasa dentro de la política del cinturón de sede a China lo cual China se transforma en un punto donde la discusión no solamente son los datos de las personas sino también es la balanza comercial de los países entonces se transforma realmente en un problema geopolítico importante ahora yo te estaba escuchando y como buen historiador me estaba yendo para atrás en el tiempo prácticamente hace no sé no hace falta irse muy atrás pero 50 años atrás esta conversación que estamos teniendo sobre tecnología vamos a llamarlo así en términos muy generales no hubiera sido posible sin que inmediatamente hubiera surgido en nuestro diálogo conmigo y contigo la palabra Europa Europa tal cosa Europa en el socio comercial Europa el socio de las tecnologías Europa y te escuchaba con mucho interés y decía Hugo no nombró Europa en ningún momento es decir ¿se puede hablar en este momento de un eclipse tecnológico de lo que sería la Unión Europea? es decir ¿Europa se ha convertido en qué? y ya que te pregunto una te pregunto la otra si América Latina ¿cómo queda en este en este partido? lo segundo por un lado latinoamericano por el otro ahí vos me me planteabas un partido de vamos a llamarlo un partido entre chinos la pregunta la pregunta vino porque Maybor la respuesta vino porque Maybor habló con respecto a la posición referente a Huawei y a Estados Unidos debido a esto yo había dicho que en la parte de infraestructura de red los que compiten con los chinos son los europeos o sea a Huawei yo tengo para oponerle Nokia y Ericsson básicamente también tengo Motorola pero Motorola se ha transformado en un integrador de hecho hasta la marca de teléfono de Motorola es china ahora no es americana entonces este el tema de la especialización en el mundo de diferentes generación de bienes y este la producción de digamos la especialización en la producción de partes ha llevado a que Occidente se sacó de encima la producción de por ejemplo de teléfonos todos los teléfonos se producen en China ya sea bajo licencia ya sea como commodity ya sea como sea este lo que antes hacía Ericsson y hacía Nokia ahora lo hace China y Ericsson y Nokia hacen red Siemens hace sistemas operativos para manejo de red de hecho el sistema operativo de Huawei es un sistema operativo abierto de Siemens compilado en China y este la acción de China sobre Europa hay todo una digamos hay todo un condimento ideológico dentro de esto donde por ejemplo Francia piensa que China va a ir a Europa a aprender sobre la socialdemocracia europea dice bueno como la socialdemocracia europea es exitosa en el manejo de las libertades individuales en un ámbito colectivo entonces China viene a ver cómo es porque tiene tantos millones de ricos que ya le conviene integrar según la visión francesa ¿no? cosa que es poco probable que pase ¿no? Definitivamente entonces América Latina y África siguen manteniendo el rol de productores de materia prima entonces el paso de las potencias por América Latina y África es justamente el de abastecerse de materia prima América Latina tiene algunos elementos interesantes en esta nueva guerra tecnológica como son las tierras raras tanto para las baterías como para el tema de los paneles solares entonces lo que vende América Latina y vende África y compran las grandes potencias es materia prima y algún grado de industrialización menor ahora si algún desarrollo local forma parte de un desarrollo técnico a nivel internacional se vende y se exporta dura lo que dura dura lo que dura la oferta comercial eso me hace acordar mucho eso me hace acordar mucho a una cosa que yo enseñaba en la facultad cuando enseñaba historia que normalmente en el caso de Argentina Argentina exportaba a Europa cantidad de cueros los saladeros de Argentina eran famosos por la calidad de los cueros pero decían pero las botas vienen de Gran Bretaña es decir vamos a hablar en términos de valor agregado Argentina mandaba el cuero pero compraba la bota que salía mucho más cara y la montura que salía mucho más cara pero eso venía de Gran Bretaña y me da la sensación de que estamos viviendo una versión tecnológica de algo que ya vivimos en la historia hace 100 años atrás o me equivoco no es que es lo mismo lo único que es más rápido el proceso la comunicación pero acá hay un problema en los países como los latinoamericanos y específicamente en la Argentina independientemente del color político que la dirija que es el balance de la oferta y la demanda si alguien me provee un bien a un costo más bajo del que me suele producirlo o la carga de impuestos es tan alta que no me conviene producirlo entonces no lo produzco con provecho o sea y es una ilusión decir que por una cuestión de política o de declamación política lo voy a hacer en el país no, va a ganar por lo que sea más barato es una cuestión de costo-efectividad de la toma de decisión ¿no? si algo se produce con mayor calidad y mejor precio lo compro ahí si yo soy capaz de generar una política que me baje los impuestos con mi incentivo a alcanzar el nivel de calidad para poder competir compito ¿no es cierto? y después está todo el tema de los mal mal evaluados económicamente elementos de protección de factores de calidad ambiental ¿no? ¿por qué? porque por un lado una de las mayores entradas que tuvo siempre Chile después del cobre ¿cuál fue? el salmón el salmón sí los que el salmón claro nosotros acabamos de prohibir producir salmón en el Bígol una cuestión aparentemente ambiental ¿correcto? bueno yo no vi los estudios puede ser que sea cierto o puede ser que no sea cierto pero sí el balance competitivo nos deja de lado y los grupos ambientalistas chilenos están queriendo copiar el modelo argentino entonces si el grupo chileno copia el modelo argentino y dice no produzco cobre no produzco salmón ¿de qué va a vivir Chile? bien interesante esa pregunta y bueno la verdad es que con el conocimiento de Hugo podríamos estar conversando por horas o por días con lo cual pues estamos invitando nuevamente a Hugo para una próxima emisión porque hemos llegado al final de esta que ha sido muy enriquecedor toda la conversación que hemos tenido así que mil gracias no gracias a ustedes y a Julio mil gracias también por estar con nosotros y por ser nuestro aliado en Argentina y en el conocimiento me hubo un gusto charlar contigo y también con Hugo así es gracias a ustedes y queremos darle las gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante toda esta conversación en el superchat particularmente a nuestros moderadores que han trabajado para mantener nuestro superchat libre de comentarios prohibidos recuerden que estamos en una plataforma que prohíbe comentarios así que hay que asumirlo como tal mañana es jueves y tendremos una nueva emisión con un invitado de lujo se los prometemos feliz noche por ahora hasta luego ¡Gracias!